Buenos días, mi nombre es Hugo Torno, estoy aquí en Frisardo con todo el equipo de Topics Nordsbyn, acompañando una vez más a esta feria importante de nuestro sector, y fundamentalmente un poco estrenando equipo nuevo, técnicos nuevos, y fundamentalmente en el área genética, presentando una nueva hembra que es la TN70, una hembra que está saliendo al mercado en este momento, con condiciones algo diferentes a la anterior, fundamentalmente por el aporte que hace la empresa Nordsbyn Noruega a Topics, hoy la empresa ya es Topics Nordsbyn, con su línea de machos, fundamentalmente especializados en todo lo que es ganancia diaria, conversión y calidad de canal. Así que de la fusión de estas dos líneas, o de estas dos empresas, ha surgido esta nueva línea que estamos presentando aquí en Frisardo.